Debegui Debegui Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Para volver a empezar Debegui Debegui Quiero saber Qué fue de tu vida Quiero saber Y así todo se olvida Para volver A empezar Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro Yo estaba Que tú aún me querías Hoy al ver Es que ya todo acabó Que no daría Para volver Para empezar Día a día Día a día te hacías querer Un poco más ¿Quién me iba a decir ¿Quién me iba a decir Que una vez Te perdería Voy a volverme tan solo sin ti ¿Quién no daría Para volver Te perdería A empezar A empezar O en Debegui Quiero saber Qué fue de tu vida Quiero saber, si todo se olvida, para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Y hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no daría para volver a empezar? Día a día te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perecería? Y hoy al verme tan solo sin ti, no sé qué haría Para volver a empezar Para volver a empezar